Una violenta colisión se registró en la tarde de este martes, en la siempre peligrosa esquina de calles 56 y 63, donde resultaron protagonistas tres vehículos. Afortunadamente no hubo víctimas que lamentar, aunque sí algunos daños materiales. El accidente se produjo aproximadamente a la hora 17.15 y resultaron partícipes una camioneta Ford Ecosport, patente colocada IGM054, guiada por Jorge Daniel Traficante, residente en la zona de calle 44, al 3.200, un automóvil marca Renault 9, chapa a patente colocada ASA 632, conducido por Carmen Dagraka, domiciliada en calle 71, casi 64, quien iba acompañada por su hija, mayor de edad y una nieta. Y otro automóvil marca Renault 19, chapa a patente CKC202, manejado por Natalia Villamonte, radicada en 18 al 3.400, acompañada por dos hijas menores de edad. Según la información que pudo recabar TSN Noticias en el lugar del episodio, la camioneta, que se dirigía por calle 63, supuestamente a gran velocidad, al llegar a 56, embistió al Renault 9 y éste lo hizo contra el Renault 19, que se encontraba estacionado, ya que su conductora y sus pequeñas hijas se encontraban en el autoservicio ubicado en la esquina. Producto de la fuerte colisión, todos los rodados experimentaron daños materiales, sobre todo los autos, aunque felizmente ninguno de los conductores y acompañantes resultaron heridos o lesionados, solo la lógica tensión por lo que había acontecido. Debido al accidente, el tránsito por ese sector de la ciudad quedó interrumpido por varios minutos, hasta tanto la policía, el área municipal de tránsito y los propios conductores intercambiaron información sobre las características del hecho y denunciar lo acontecido a las correspondientes compañías de seguro.